Muy buenas a todos soy Warrior y bueno vengo ya a traeros el primer vídeo después de la presentación del canal y bueno he estado preguntando qué tipo de Warfruits y eso podía subir y bueno entre otros The Souls y Gaby me dijeron hombre pues puedo subir Assassin's Creed, puedes subir Far Cry 3, Tomb Raider y bueno pues mi opción más válida ha sido Far Cry 3 y bueno es el juego que voy a subir como Warfruits pero aparte de esto voy a subir más también, está claro, y bueno voy a dejar un poco de buena presentación y y ahora hablamos yo quiero una ampaca así ¡Eh, Jason! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Estás loco, Jota! ¡Aprendí del mejor! ¡Sí! ¡Wow! ¡Saltar de aviones! ¡Volar como pájaros! ¡Menuda locura! ¡Bonito teléfono! ¡Un teléfono muy bueno! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Garant? ¿Y Jason? ¿De California? Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho A mí siempre me recuerda al Sarawai Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras ¿Perdón, te has dicho algo? ¿Qué ha dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como dice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¿Por qué los cojones los pongo yo? ¡Mírame! ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cobrón! ¡Mírame a los ojos! ¡Eres mi putita! ¡Lo mando en este puto reino! ¡Colla que una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano, aquí abajo Aquí abajo Te has dado contra el suelo ¡Qué malo es el suelo! ¡Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú! ¡Mua! Y el duro de tu hermano ¡Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta! ¡Deja de asustar a los reyes! ¡Ve a ocuparte de los que ya nos sirven! Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Sois un puto coñazo! Es eso, se supone que es mi hermano, ¿no? ¿Qué se supone? ¿Estás gritando? ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Creo que no Encontremos a los demás ¿Cómo? Estoy en ello Si hombre, lo vas a matar a la cintura de esta No, 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 no ¿Qué es el ejército? Está bien Vale, saberlo ¿Dónde está? Vamos a salir Agacho ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Estás bien? Estos tragos de los juegos que son así, agachados Es que duran 20 minutos, chico, me ponen nerviosos Es que están llamando ¿Por qué caigan? ¿Por qué caigan de ti? ¡Andecando! Joder Si es ¡Adiós! No, 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 no Ampidope, ampidope Yo lo mandaría Llevo la nave 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 Llevo la nave